Amén. Papacito Dios, gracias infinitas por ser nuestro papá, por prestarnos la vida para vivirla para ti, por enviarnos a Jesucristo para que Él nos rescatara, nos salvara, nos ayudara a vivir, por darnos tu Espíritu Santo, el amor tuyo, Padre, unido al amor de Jesús. El Espíritu de amor para que nos enseñara a conocer a Jesús y nos diera toda la fortaleza, la gracia, la sabiduría, el amor, la fuerza, la capacidad de ser tuyos. Gracias Jesucristo por tu muerte y tu resurrección, gracias porque estás vivo y vives en nosotros y con nosotros. Gracias Espíritu Santo porque nos da sabiduría, inteligencia, conocimiento, discernimiento, ciencia, gozo, paz, alegría, amor, unidad. Toma mi mente y saca de ella todo pensamiento que no sea tuyo y dame tus pensamientos divinos. Sana mis miradas y dame tu mirada divina, limpia mi corazón y dame tu corazón Señor y en el mío tus pensamientos, todo aquello que sea transformado como deseos para ti. Gracias, 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 gracias Espíritu Santo, dame tus palabras, úsame, utilízame para la extensión del reino de los cielos. Virgencita San José, San Joaquín y Santana, Santos Ángeles, Santos Arcángeles, con San Ignacio y Santa Mariam de Belén, formen ese equipo maravilloso que nos acompañe y proteja, que nos bendiga, que nos bendiga, que interceda por nosotros ante el Padre, con Jesucristo y gracias Espíritu Divino porque sabemos que estás actuando. Muchas gracias. En nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de su sangre y de su llaga divina, yo ato a la cruz divina de Cristo, toda fuerza o poder del mal y del malo, que nos haya hecho daño, nos esté haciendo daño o nos quiera hacer daño, no tiene poder sobre nosotros, somos de Jesucristo y vivimos para Jesucristo. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea, sé nuestro amparo contra la maldad y las acechanzas del demonio. Reprímale, Dios, como rendidamente se lo suplicamos, y tú, oh príncipe de la milicia, armado del poder divino, precipita en el infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas andan por el mundo. Amén. San Miguel, San Gabriel, San Rafael, por la poderosa intercesión de la Gran Madre de Dios, María Santísima, volada en nuestro socorro, orada intercediendo por nosotros ante el Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida, San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora del Fiat, ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Jesús manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos, hermanas, a nuestra enseñanza a este programa de hoy. Que la paz, el amor y la alegría de Jesucristo estén con todos ustedes. Los invito a saludar al resucitado, a Jesús en persona, vivo, glorioso, resucitado. Digámosle que es bienvenido a esta enseñanza, porque es Él quien la va a dar a través de mí. Bienvenido a nuestra vida. Bienvenido a nuestra familia. Démosle la bienvenida a nuestra casita. Esta es tu casa de la Ave María. Damos la bienvenida, Señor, porque sabemos que a ti te mantienes. Y todos los días estás con nosotros. Y obras maravillas. Gracias. Bienvenido a estos vecindarios. Bienvenido, Señor, a todos los lugares donde haya serios problemas. Que tu paz y tu amor estén con nosotros. Gracias, Jesús. Muchas gracias. Hermanos, seguimos atacando, diría yo, retacando, o más que todo eso, llenando de bendiciones nuestra vida con estos programas que están dedicados para ti. Para ti exclusivamente. Podría poner el nombre tuyo aquí, pero como no pongo nombres ni uso nombres, bueno, pero es para ti. Y hoy le hemos dado un título muy sencillo. ¿Qué haces cuando tienes problemas? ¡Wow! ¿Qué haces cuando tienes problemas? Es el número 359. ¿Qué haces cuando tienes problemas? Hermanita, hermanita, ore por mí que tengo un problema tan gordo, tan gordo. Hermanita, imagínese que es que en mi casa estamos viviendo una situación muy difícil. ¿Qué haces cuando tienes esas situaciones difíciles? Hermanita, en mi trabajo ya es imposible porque entró una persona nueva y esa persona es muy, muy influyente. Y esa persona está pasando por encima de todo. ¿Qué haces cuando tienes problemas? Hermanita, vea, ore por nosotros porque es que mi papá es alcohólico y mi papá golpea, mi mamá horrible. Y ya no puedo más, yo ya me quiero ir de mi casa. ¿Qué haces cuando tienes problemas? Hermanita, tenemos un problema económico aterrador. Nos van a quitar la casita. Mira, vea, ya no sabemos qué hacer. Nos vamos a tener que ir a vivir a la calle. ¿Qué haces cuando tienes problemas? Hermanita, es que yo cometí un error. Yo me fui a vivir con un hombre, pero mire, ese hombre me pega. Ese hombre me hace barbaridades. ¿Qué haces cuando tienes problemas? Aquí viene la respuesta. Del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo cuarto, versos del 23 al 31. En aquellos días, Pedro y Juan, puestos en libertad, volvieron a los suyos y les contaron lo que les habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Estos apóstoles, Pedro y Juan, están viviendo una experiencia muy dura. Después de la resurrección de Cristo, durísima, porque Jesús los mandó a evangelizar. Y ellos dos, Juan, el hombre puro, casto, honesto, limpio, que se pudo recortar en el pecho de Jesús, porque era un hombre puro. Y Pedro, el infiel, el que negó a Cristo, pero el que se fue y se arrodilló a los pies de la virgen y le dijo, madre, lo negué, lo negué tres veces. La virgencita que hizo con él, oró, oró por él y oró con él. Esos dos, a quien Jesús, después de resucitar, se va al lago, cuando ellos habían estado pescando toda una noche y no habían agarrado un solo pececito, ni uno, ni uno, llega Jesús, hace una hoguera, pone un pan, pone un pez, ¿de dónde se los acoge él? Vaya a saber, vaya a saber, Dios, Dios puede hacer lo que quiere. No les deja que cojan un solo pescado en la noche, para que tengan que creer en él. Va y se pone allá, pero el objetivo de esa ida fue sanar la infidelidad de Pedro. Y por tres negativas le preguntó, ¿me amas, me amas, me amas? Y el otro le dijo, te quiero, tú lo sabes todo. En ese te quiero, tú lo sabes todo, me imagino que se le derramaron las lágrimas a Pedro. Y Jesús lo debe haber recostado sobre su pecho y le debe haber dicho, como un papá bueno, como un amigo de verdad, apacienta a mis corderos, apacienta a mis ovejas. En otras palabras, te reconfirmo en el llamado que te hice, no, te quito el llamado, eres mío y vas a vivirlo. Ok, aquí estamos. Pedro y Juan salen de la cárcel. ¿Para dónde se van? Para donde estaban sus compañeros. ¿Y a qué se van? Póngale cuidado. Les contaron lo que habían dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Vuelvo a hacer el paréntesis por esto, porque la mayoría de personas que sufren enfermedades psicosomáticas, ay hermana, ya volvió con la cantalética. No, es que es así, es así. La mayoría de las personas que sufren o hemos sufrido enfermedades psicosomáticas es porque nos quedamos callados, porque nos guardamos todos los sufrimientos, porque los embuchamos, guardados, guardados, guardados y sellados por allá. Y muertos de miedo nos arrinconamos. Miren, la Virgen lo guardaba todo en su corazón, pero lo compartía con Dios. No con la gente, con Dios. Estos apóstoles salieron y hablaron, contaron. ¿A quién? A sus hermanos, a su grupo, a su comunidad. Allá hay un detalle muy delicado. Que los que guardan, o hemos guardado en el corazón todo lo que nos ha pasado, por falta de confianza, por falta de tener con quién compartir. Porque es que no se puede compartir con cualquiera persona. Miren que aquí estos no se fueron a contarle ni a este, ni al otro, ni al otro. Se fueron donde los suyos, a su casa, con su gente. Ahí está el detalle. Sigue la palabra. Señor, tú que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, tú que por el Espíritu Santo dijiste, por boca de nuestro padre David, tu siervo, ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos planean proyectos vanos? Se presentaron los reyes de la tierra, los príncipes, conspiraron contra el Señor y contra su Mesías, pues en verdad se aliaron en esta ciudad, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien tú ungiste para realizar cuanto tu mano y voluntad habían determinado que debían de suceder. Es palabra de Dios. A ver, todos los discípulos y los apóstoles que estaban reunidos, tal vez hasta miedo tuvieran, porque les habían apresado dos y ellos eran los que seguían. Cuando estos vienen y cuentan todo lo que les dijeron, inmediatamente rompieron a hablar con Dios. Inmediatamente empezaron a sacar todo lo que tenían aguardado. Ellos tenían todo ese dolor de que hubieran sido los príncipes, los sumos sacerdotes que habían atentado contra la vida del enviado de Dios, de Jesucristo, del que los iba a salvar. Ellos tenían todo eso guardado, eso contaron en la oración, eso fue lo que dijeron. ¿Qué le dice usted a Dios en la oración? Porque es que cuando tenemos un problema, no tenemos que empezar a llamar a este y al otro y al otro. Usted, con los suyos allí metidito, metidita, en acción, empiece a hablarle a Dios, dígale, dígale las angustias, las tristezas, háblele de infidelidades, háblele de ese muchachito travieso y necio, háblele de la niñita alcohólica, de la muchachita que anda con el hombre casado, de la muchachita que anda por allí en la calle dando mal testimonio, háblele, háblele a Dios, al Señor. Hermanita, pero es que no tengo con quién. Ah, muy bien, yo estaba aquí sentada y estaba pensando, bueno, y una persona bien solita, que no tiene ni marido porque ya se le fue, que los hijos andan cada uno por su lado, que no tiene a nadie, hay bien solita, bien metida en el dolor. Haga lo que la Virgen hizo, ¿qué hizo la Virgen? Hablaba con Dios solita, ella solita hablaba con Dios. Pero a mí se me ocurrió algo más. Ustedes se han dado cuenta que antes de iniciar todo programa, yo me bendigo y bendigo el programa y los bendigo a ustedes. Pero es que yo tengo unos invitados muy especiales a todos mis programas. Aunque no haya ni un alma por ahí, mis invitados son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahí tiene la Trinidad, ahí tiene a Dios. Enseguida, como todos los grandes del cielo, los capataces del cielo, son la Santísima Trinidad y Jesús, perdón, y San José y la Virgen, ahí está, ahí está, ya hay una familia. Hay dos familias reunidas, la familia trinitaria y la familia de Nazaret. Ya usted tiene un equipazo para orar con ellos. Pero mire que todavía insisto, yo llamo a los santos ángeles, no ángeles, santos ángeles, para tener seguridad de que no se me cuela cualquier otro por ahí. Santos ángeles, mi santo ángel, los santos ángeles de los míos, de mi comunidad, yo los invito. Yo invito a San Miguel, a San Gabriel y a San Rafael, los tres arcángeles, por allá hay otros, no, esos son los que usan los brujos y los espiritistas, no, San Miguel, San Gabriel y San Rafael. yo invito a los papacitos de la Virgen, porque tienen que tener, oiga, esos tienen que tener rosca en el cielo, esos tienen que tener una influencia muy grande, a los que Dios escogió para que le trajeran esa niña linda y se la cuidaran, muy chiquita, quedó cuando murieron ellos, pero que se la trajeran, esa niña que va a llegar sin mancha de pecado original, tienen que haber sido un par de papás muy buenos, tienen que haber sido un viejito de una viejita muy queridos, ¿sí o no? Yo creo que sí y son mis amiguitos, son mis abuelitos, entonces yo llamo a mis abuelitos. Yo llamo a San Ignacio de Loyola porque es nuestro patrono y porque es un santo especialísimo, se lo defiende a uno de muchas cosas y se llama a una santita muy especial, a Santa Mariam de Belén, ella se llama Santa Mariam de Jesús Crucificado, pero yo la conocí la primera vez y se me quedó, Santa Mariam de Belén. Es una historia muy linda, es muy linda, yo no voy a contar la historia porque el mensaje es diferente, pero yo los meto a ellos en equipo y yo les digo, bueno, a ver, háganme palanca, métanse y ayúdenme, cubran con la sangre de Cristo, ellos tienen acceso a Jesús, ellos son santos, ellos están allá, entonces yo los pongo a trabajar, sí, 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 sí. Esa Santa Mariam de Belén era muy traviesa y ella le pedía al santo ángel de ella que se juntara con el santo ángel de la Virgen y le consiguieran todo lo que ella necesitaba y ese par hacía maravillas, entonces yo hago lo mismo que la santica hacía, yo pongo los santos ángeles de la Santísima Virgen de San José, todos ellos a que trabajen, entonces no salgas a contar tus problemas a la calle, reúnete con esa comunidad maravillosa del cielo a orar si es que no tienes familia, si es que no tienes una comunidad que ore contigo, si es que no hay nadie a tu lado, utilízalos, pídele a Dios que te ayude, pero mire lo que hicieron los apóstoles, oiga, estaban con problemas Pedro y Juan, estaban amenazados, se van, se unen a su comunidad, ¿qué hace su comunidad? Empiezan a orar y cuál es la respuesta de esa oración para que nunca, nunca digamos Dios no me escucha, nunca digamos Dios se olvidó de mí, no es Dios, somos nosotros, miren estos pobres bien angustiados, ¿qué pasó? Oiga lo que pasó, ellos no se fueron a buscar abogados, ellos no se fueron a buscar gente con influencia, porque es que cuando hay algo en una familia, al mismo corren al teléfono, ve, yo voy a llamar a mi amigo que es abogado, yo voy a llamar a mi amiga que es juez, yo voy a llamar a no sé quién, no, 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 eso es un plano secundario, si Dios los necesita, va a ponerlos a trabajar, pero uno le pide a Dios, entonces, al oírlo, todos invocaron a un adiós en alta voz, diciendo todo lo que dijeron, a ver la respuesta del cielo, póngale cuidado, la solución fue la oración, la respuesta del cielo, estos todavía siguen diciendo, oiga lo que siguen diciendo, ahora señor, ya le hablaron y le contaron el problema, ahora le van a pedir, porque hay oración de alabanza, cuando yo me reúno y empiezo y digo, te alabo, te adoro, te bendigo, levanto mis brazos y mi mirada al cielo y le digo, eres grande, eres extraordinario, bendito seas, alabados, oración de alabanza, oración de petición, de petición, ya viene la segunda parte de ellos, donde le dicen, ahora señor, fíjate en sus amenazas, concede a tus siervos, predicar tu palabra, con toda valentía, extiende tu mano, para que realicen curaciones, signos y prodigios, por el nombre de tu santo siervo Jesús, mire que belleza, ellos sabían lo que tenían que hacer, lo envolvieron en la oración, queremos ser valientes, queremos predicar, pero como había discípulos allí, todos se juntaron a una, se pusieron de acuerdo, donde hay dos o tres reunidos, en nombre de Jesús, allí está Jesús con ellos, y lo que pidan se les dará, si está pedido, bien pedido, porque a veces no sabemos pedir, el apóstol Santiago, ya al final de la Biblia, en el Nuevo Testamento, habla muy bien de la oración, que no se concede, porque no sabemos hacerla, aquí dice, si yo tomo la determinación, y me meto de todo corazón en la oración, oigan lo que pasa, no hay miedo, no hay angustia, no hay resentimiento, no hay pretensión, no hay nada de eso, una infinita adhesión a la voluntad de Dios, y una necesidad de cumplir la misión de Dios, tal cual nos ha enviado a cumplirla, a llevar el Evangelio al reino de los cielos, estos le dijeron, a ver Diosito, póngase las pilas, y ayúdenos a llevar la palabra, con milagros, prodigios y señales, pues no los había mandado Jesús, a hacer lo mismo que él había hecho, pues ahí está, ahí está interpretado en la oración, lo que a mí más me impresiona, a una oración, que se hace con recta intención, que se hace con todo el corazón, y que hace, se hace con un espíritu de fe, con necesidad de obedecer lo que le han mandado, todo se cumple, y viene la respuesta del cielo, óigala, al terminar la oración, tembló el lugar, donde estaban reunidos, los llenó a todos del Espíritu Santo, y predicaban con valentía, la palabra de Dios, palabra de Dios, que fue lo que ellos pidieron, eso les dieron, ah Dios escucha, Dios escucha, somos nosotros los que no venimos a él, hermanita, vea yo llevo 10 años, pidiéndole a Dios la conversión de mi marido, y todos los días es peor, claro, usted le dice, señor, saná a este hombre sin vergüenza, mira como me hace sufrir, ay señor, perdóname, sánalo señor, ok, tuvo la petición, ahora, llega el otro tambaleándose y borracho, y llega y dice, está sin vergüenza, ya dañaste la petición que habías hecho, ya la dañaste, porque le quitaste a Dios la oportunidad de sanar, al sin vergüenza o con vergüenza, como sea, se la quitaste, se la quitaste, porque tú estás metiendo, metiendo, tú, tú, tú nariz, donde no te corresponde, le pides a Dios, deja que Dios haga, le pides a Dios, deja que Dios haga, no quieras hacerlo tú, pero no sigas renegando, ni sigas protestando, ni te sigas enojando, por lo que ya le entregaste a Dios, termino esta enseñanza diciendo, somos nosotros los que ni venimos a Dios, ni le expresamos nuestras necesidades, ni lo dejamos que haga, él tiene poder, nosotros no tenemos poder, él conoce el problema y la raíz del problema, nosotros no conocemos ni el problema, ni la raíz del problema, porque lo que conocemos es como cuando cae un rayo, hay una tempestad eléctrica, está lloviendo horrible y cae un rayo, nosotros no vemos sino el chispero donde cayó, pero no vimos todo lo demás, nosotros no podemos quedarnos con las cosas allá al final, hay que conocerlo todo, porque a veces con nuestras oraciones, llenas de desconfianza, llenas de inseguridad, llenas de queja avanza, porque nos quejamos y nos quejamos, interrumpimos las bendiciones de Dios, yo le voy a invitar a que oremos, y le entreguemos a Dios nuestra vida, tal cual la tenemos, pero como muchas de las cosas, que nosotros hacemos, no se dan, porque estamos llenos de angustias, porque estamos llenos hasta de maldiciones, porque estamos llenos de muchos problemas, los voy a invitar a hacer esa oración, que se hace tres veces, pidiéndole al Señor, que levante maldiciones, y que perdone todo lo que haya en nosotros, que venga de nuestros antepasados, y en los nuestros, que venga de nosotros, porque por ejemplo mamá, si usted le echa una maldición a esa hija, y por allá anda esa hija con un hombre, que le pega y la golpea y no sé cuántas, entonces le dijo que te vaya mal, ay le está yendo mal, levanté la maldición, usted, papá alcohólico, vos me has maltratado, vos te vas a casar con uno peor que yo, ahí está, le salió el otro peor que él, pero fue que le echaste una maldición, vos te gastaste la platica a la familia, te habré de ver en la ruina, ahí está en la ruina, está comiendo basura en la calle, pero fue que le echaste una maldición, hijo, vamos a levantar todo eso, las que nos vienen de los antepasados, y las que tenemos, porque nosotros las transmitimos, vas a cerrar tus ojitos, tú no tienes nada que hablar, pero te vas a imaginar a Jesús, que te tiene allí a tu lado, y tú estás recostadito, recostadita sobre su pecho, y él, él mismo, él personalmente, va a hacer esta oración contigo, vamos a persinarnos, por la señal de la Santa Cruz, hágala bien hechecita, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén, anticipo, que esta oración, hay que hacerla, tres veces, seguidas, porque cuando a usted, le han echado alguna maldición, pero han ido a algún lugar, de brujos, de hechiceros, de magos, de adivinos, con, con todo ese tipo de personas, que trabajan, contra el primer mandamiento, de la ley de Dios, porque trabajan con Satanás, hacen esos rezos, de maldiciones, tres veces, entonces hay que levantarla, tres veces, con los ojitos cerraditos, usted no tiene que repetir nada, pero piense, entréguese completamente, si tiene su Cristo, agárrelo, si tiene su rosario, cójalo en su mano, me pongo en presencia, de Jesucristo, y me someto a su señorío, me revisto, de las armas de Dios, para poder resistir, las acechanzas del diablo, me mantengo firme, en pie, ceñida a mi cintura, con la verdad, y revestida de la justicia, como coraza, embrazando siempre, el escudo de la fe, para poder apagar con él, todos los tardos, encendidos del maligno, tomo también, el yelmo de la salvación, y la espada, del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, amén, eso está sacado, de la carta de San Pablo, a los Efesios, en el capítulo sexto, en los versos, del 10 al 17, ahora, ponga mucho cuidado, y con toda su alma, piensa que se va a desatar todo, en el nombre de Jesucristo crucificado, muerto y resucitado, yo ato a todos los espíritus del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos, y el infierno, también ato la influencia, de cualquier alma errante, o perdida, que pueda estar presente, y a cualquier emisario, del poder satánico, o de cualquier reunión, de brujos, brujas, o adoradores de Satanás, que puedan estar presentes, de alguna forma, prenatural, yo reclamo, la sangre de Jesús, en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra, en sus frutos, que nos rodean, y en los abismos, y el infierno, en nombre de Jesucristo, prohíbo, a cada adversario, que he mencionado, que se comuniquen entre sí, o que se ayuden entre sí, de cualquier manera, o que se comuniquen conmigo, o que me ha, o que, y que no hagan, ninguna cosa, a menos que se los ordene, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sello con su sangre, este lugar, y a todos los lugares, y personas, hasta donde está, llegando, esta oración, los miembros, de sus familias, o personas, que estén con ellos, amistades, de aquellos, presentes, aquí, o en esos lugares, a sus lugares, posesiones, fuentes de ayuda, sustentos, y animales, que tengan, amén, hay que hacerla, dos veces más, me pongo en presencia a Jesucristo, y me someto a su señorío, me revisto de las armas de Dios, para poder resistir, las acechanzas del diablo, me mantengo firme en pie, ceñida a mi cintura, con la verdad irrevestida, de la justicia, como coraza, embrazando siempre, el escudo de la fe, para poder apagar con él, todos los dardos encendidos, del maligno, tomo también el yelmo, de la salvación, y la espada, del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, en nombre de Jesucristo, crucificado, muerto y resucitado, yo ato, a todos los espíritus, del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos, y el infierno, también ato, la influencia, de cualquier alma errante, o perdida, que pueda estar presente, y de cualquier emisario, del poder satánico, o cualquier reunión, de brujos, brujas, o adoradores de Satanás, que puedan estar presentes, de alguna forma, prenatural, yo reclamo, la sangre de Jesús, en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra, y sus frutos, a nuestro alrededor, en los abismos, y en el infierno, en nombre de Jesucristo, prohíbo a cada adversario, que he mencionado, que se comuniquen entre sí, o que se ayuden entre sí, o de cualquier manera, o que se comuniquen conmigo, que hagan alguna cosa, a menos que se los ordene, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sello con su sangre, este lugar, y a todos los presentes, y a todas las familias, y amistades de aquellos presentes, igualmente, hasta donde está llegando, esta oración, sus hogares, posesiones, familias, fuentes de sustento, y animales, amén. Para la tercera vez, pongan todo su entendimiento, en esto, no se entretengan, ni nada más, ojo con ese celular, pónganlo a un lado, me pongo en presencia, de Jesucristo, y me someto, a su señorío, me revisto, de las armas de Dios, para poder resistirme, las asechanzas del diablo, me mantengo firme en pie, ceñida a mi cintura, con la verdad, y revestido de la justicia, como coraza, embrazando siempre, el escudo de la fe, para poder apagar con él, todos los dardos, encendidos del maligno, tomo también, el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu Santo, que es la palabra de Dios, en el nombre de Jesucristo, crucificado, muerto y resucitado, yo ato a todos los espíritus del aire, la atmósfera, el agua, el fuego, el viento, la tierra, los abismos, y el infierno, también ato la influencia, de cualquier alma errante, o perdida, que pueda estar presente, de cualquier emisario, del poder satánico, o de cualquier reunión, de brujos, brujas, o adoradores de Satanás, que puedan estar presentes, de alguna forma, pre-natural, yo reclamo la sangre de Jesús, en el aire, en la atmósfera, en el agua, en el fuego, en el viento, en la tierra, y sus frutos, que nos rodean, en los abismos, y en el infierno, en nombre de Jesucristo, prohíbo, a cada adversario, que he mencionado, que se comuniquen entre sí, o que se ayuden entre sí, de cualquier manera, o que se comuniquen conmigo, o que hagan algo diferente, a lo que les ordene, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, sello con su sangre, este lugar, y todos los lugares, de las personas, que van a hacer esta oración, a todos los presentes, sus familiares, y amistades, y a todos los que estén, en sus hogares, posesiones, fuentes de sustento, y animales, amén, ya está, el primer grupo de oraciones, tres veces, y en el segundo grupo, son dos oraciones, que se repiten, tres veces, y después, viene una oración, sencilla, para terminar, ponga su mente, y su corazón, en esto, y va a oír, cómo el Señor, está liberando, está desatando, todo esto, en el nombre de Jesucristo, prohíba cualquier espíritu perdido, a brujos, brujas, grupos satánicos, o emisarios, de Satanás, o a cualquiera, de sus asociados, inferiores, o superiores, que me hagan daño a mí, o se vengan de mí, o de cualquiera, de nosotros, y de los nuestros, o de nuestra familia, o de nuestras amistades, o causen deterioro, o perjudiquen, cualquier cosa, o animales, que poseamos, en el nombre de Jesucristo, y por los méritos, de su preciosísima sangre, rompo y disuelvo, se van a romper, las maldiciones, escuche, póngale todo el alma, y créalo, en el nombre de Jesús, por los méritos, de su preciosa sangre, rompo, disuelvo, cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación, distracción, influencia, o cadena espiritual, también, cada enfermedad, de nuestro cuerpo, oiga, que se están rompiendo, todos los maleficios, que te llevaron, a enfermarte, cada enfermedad, de nuestro cuerpo, alma, mente, que pueda alcanzarnos, bien, en este lugar, o los lugares, hasta donde está llegando, esta oración, o cualquiera, de las personas, lugares, y cosas, antes mencionadas, por cualquier espíritu, que se haga presente, en nosotros, por nuestros propios, pecados, o equivocaciones, hay que repetirla, dos veces, en el nombre de Jesús, prohíbo, a cualquier espíritu, perdido, a brujos, a grupos satánicos, brujos, brujas, grupos satánicos, o emisarios, a cualquiera, de sus asociados, inferiores, o superiores, que me hagan daño, a mí, o a cualquiera, de los que estamos haciendo, esta oración, o se venguen de mí, o de cada uno, de los que la estamos haciendo, en mi familia, en nuestras familias, en mis amistades, o sus amistades, en nuestra familia religiosa, o causen deterioro, o perjudiquen cualquier cosa, o animales que poseamos, en el nombre de Jesucristo, y por los méritos, de su preciosa sangre, rompo, disuelvo, cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación, o distracción, influencia, o cadena espiritual, también, cada enfermedad, de nuestro cuerpo, alma, mente, que pueda alcanzarnos, bien en este lugar, o los lugares, hasta donde está llegando, esta oración, o a cualquiera, de nosotros, o de las personas, que haya, en los lugares, y cosas, antes mencionadas, por cualquier espíritu, que se haga presente, en nosotros, en nuestro, por nuestros propios, pecados, o equivocaciones, una vez más, en el nombre, de Jesucristo, prohíba, cualquier espíritu, perdido, de brujos, brujas, grupos satánicos, o emisarios, o a cualquiera, de sus asociados, inferiores, o superiores, que nos puedan hacer daño, o se venguen, de mí, o de ustedes, o de sus familias, mi familia, nuestra familia religiosa, o de nuestras amistades, o causen deterioro, o perjudiquen, cualquier cosa, o animales, que poseamos, en el nombre, de Jesucristo, y por los méritos, de su preciosa sangre, rompo y disuelvo, cada maldición, embrujo, sello, hechizo, brujería, vínculo, trampa, lazo, ardid, mentira, escollo, obstáculo, decepción, desviación, distracción, influencia, o cadena espiritual, también, cada enfermedad, de nuestro cuerpo, alma, mente, que pueda alcanzarnos, bien, en este lugar, o en todos los lugares, hasta donde está llegando, esta oración, a cualquiera de las personas, lugares, cosas, o animales, antes mencionadas, por cualquier espíritu, que se haga presente, en nosotros, por nuestros propios, pecados, o equivocaciones, amén, 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 si usted, puso toda su mente, y su corazón, todo lo que lo hubiera quedado atado, queda, todo lo que hubiera estado atado, ahora, queda desatado, en el nombre de Jesús, ahora vienen, dos oraciones, pequeñas, ahora, coloco la cruz, de Jesucristo, si tiene su cruz, levántela, entre mi persona, y todas las generaciones, de mi árbol, que me alógico, reclamo, en nombre de Jesucristo, que no haya comunicación, directa, entre ninguna, de estas generaciones, toda comunicación, se filtrará, a través de la preciosa sangre de Jesús, María Inmaculada, revísteme de la luz, el poder y la fuerza de tu fe, para por favor, Padre, por favor, ordena a los santos ángeles, y a todos los santos que me asistan, a mí, y a cada uno de los que estamos haciendo, esta oración, gracias Jesús, por ser mi sabiduría y mi justicia, mi santificación y mi redención, lo mismo tuyos, de quienes están haciendo esta oración, vuelvo a repetir, gracias Jesús, por ser nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación, nuestra redención, yo me rindo, di tú conmigo, yo me rindo, al ministerio, de tu santo espíritu, y recibo, con respeto, tu verdadera sanación intergeneracional, gloria, al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, ahora, vamos a orar, perdonando, a cualquiera persona, que nos haya hecho daño, personalmente, o haya pagado, para hacernos daño, o haya recibido dinero, para hacernos daño, vamos a orar por ellos, los vamos a perdonar, y los vamos a meter, dentro del corazón de Cristo, si quieren repetir conmigo, digan en voz alta, que puedan escucharse, Señor Jesús, en tu nombre, con el poder de tu sangre, y de tus llagas divinas, yo ato a tu cruz, toda influencia, o daño, de personas malvadas, que hayan podido dañarnos, a nosotros, o a nuestros seres queridos, antepasados, o presentes, todo queda atado, a los pies de tu cruz, Jesús, quiero meter, dentro de tu corazón divino, a toda persona, o personas, que me hayan hecho daño, personalmente, que les hayan pagado, por hacerme daño, o que hayan recibido dinero, para hacerme daño, o que me hayan odiado, me hayan tenido resentimiento, envidia, rabia, rencor, ira, celos, venganzas, Jesús, los meto, dentro de tu corazón divino, y te suplico, que los selles, con tu preciosísima sangre, y allí, dentro de tu corazón, los sanes, los liberes, y los perdones, Jesús, dame tu perdón divino, para yo perdonar, a cualquier persona, en todas las generaciones, de mis antepasados, y presentes, que nos hayan podido hacer daño, nos hayan deseado, algún maleficio, o algo parecido, para destruirnos, destruir nuestros bienes materiales, destruir nuestros bienes espirituales, para acabar con nuestra familia, cualquier tipo de desgracia, que nos hayan deseado, en este momento, sellamos con tu sangre preciosa, a esas personas, y pedimos, que tú, los liberes, los protejas, y los bendigas, y yo, dilo tú, con tus palabras, en tu nombre, en tu nombre, perdono, con tu perdón divino, a cualquier persona, conocida, o desconocida, por mí, o por mis familiares, que nos haya, podido, hacer daño, los perdonamos, con tu perdón divino, los bendecimos, con tu bendición divina, los amamos, con tu amor divino, los aceptamos, con tu aceptación divina, y reclamamos, sus almas, para el cielo, Jesús, muchísimas gracias, porque sabemos, que los estás perdonando, ahora, Señor Jesús, si yo les desee mal, en algún momento, si por cualquier circunstancia, abrí mi boca, para echarles, alguna maldición, yo te pido, Jesús, que me perdones, y a cambio, de todo el daño, que hice, te pido, que les des, una bendición, y reclamo, sus almas, para el cielo, Jesús, me perdono, con tu perdón divino, Jesús, me amo, con tu amor divino, Jesús, me acepto, con tu aceptación divina, Jesús, muchísimas gracias, porque yo sé, que tú, estás, obrando maravillas, Jesús, gracias infinitas, ahora, Señor, te queremos entregar, tanto nuestros antepasados, que ya están en la eternidad, como las personas, que les hayan podido hacer daño, a ellos, o a nosotros, y vamos a perdonarlos, y a desatarlos, en nombre de Jesús, de Nazaret, repite conmigo, yo, perdono, por todos, mis antepasados, a las personas, que ellos, no, hayan perdonado, los perdono, con el perdón, de Jesús, los amo, con el amor, de Jesús, los bendigo, con la bendición, de Jesús, y los acepto, con la aceptación, de Jesús, Señor Jesús, ahora, yo quiero pedir perdón, en nombre, de todos, mis antepasados, o, de mis generaciones, que ya, hayan pasado, a la eternidad, quiero pedir perdón, a todos, los que ellos, les hayan podido dañar, y se murieron, sin perdonarles, y sin pedir perdón, en nombre, de Jesús, de Nazaret, y de todos, y cada uno, de ustedes, mis seres queridos, que ya están, en la eternidad, o personas, que hicieron daño, a mis generaciones, y ya están, en la eternidad, yo, les pido perdón, y los perdono, por todo el daño, o mal, que se les haya causado, por miembros, de mi familia, o que ustedes, hayan causado, a miembros, de mi familia, y en nombre, de Jesús, de Nazaret, y en nombre, de todos, y cada uno, de ustedes, especialmente, miembros, de la familia, que creyeron, en brujería, en hechicería, en magia, en ocultismo, espiritismo, vudú, control mental, yoga, todo lo que va, contra el primer mandamiento, de la ley de Dios, si en mi familia, di tú, en tu familia, di tú, si en mi familia, es para que cada uno repita, hubo personas, involucradas, contra el primer, mandamiento, de la ley de Dios, que es amar a Dios, sobre todas las cosas, hubo personas, que creyeran, en adivinanzas, que creyeran, en lectura, de la palma, de la mano, lectura, del tabaco, lectura, del cigarrillo, lectura, del café, de todo ese montón, de cosas, que van contra, el primer mandamiento, repito, hoy, en nombre, de Jesús, de Nazaret, yo, los perdono, y, les pido, perdón, por, los que los hayan, metido, en esos avatares, del mundo, del pecado, y del demonio, que el Señor Jesús, los perdone, y les regale el perdón, a ustedes, y a todos los que se hayan, involucrado, o los hayan, involucrado, en eso, los perdonamos, los bendecimos, los amamos, y los aceptamos, en nombre de Jesús, de Nazaret, Señor Jesús, gracias, gracias infinitas, por tu amor, y por tu misericordia, gracias, porque estás vivo, y vives en nosotros, gracias, porque tú no perdiste, tu venida, tú viniste, Señor, para rescatarnos, del mal, y del malo, y ya, cumpliste tu misión, ahora, somos nosotros, los que tenemos que llevarte, hasta muchos, para que ellos, también crean en ti, para que ellos te conozcan, Señor, yo personalmente, y cada uno, hágalo personalmente, me perdono, por todas las veces, que en toda mi vida, hasta hoy, haya creído, en horóscopos, en lectura, de la palma, de la mano, en adivinación, y los que hayan jugado, con la huija, los que hayan jugado, con esos juegos, como el duendecito, y todo ese montón, de cosas, que son de Satanás, escúchenlo, son de Satanás, díganle, Jesús, perdóname, por favor, y yo me perdono, con tu perdón divino, perdona mis culpabilidades, perdono, mis remordimientos, perdono mis angustias, mis tristezas, mi soledad, mi miedo, perdono todas las veces, que a causa de esas cosas, que haya podido haber, en nuestra familia, nos hayan podido transmitir, depresiones, angustias, y todo lo que Satanás, transmite, que quita la paz, todo, todo eso, lo perdonamos, y nos perdonamos, con el perdón de Dios, y muchas gracias Jesús, porque sabemos, que tú lo estás haciendo, y lo haces, para tu gloria, Virgencita San José, cubran, todas nuestras familias, y familia religiosa, con la sangre preciosa, de Jesús, y ayúdenos, a permanecer firmes, y fieles, hasta el final, amén, 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 el Señor los bendiga, y les guarde, les muestre su rostro, tenga misericordia a ustedes, y les conceda la paz, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, y ya sabemos, lo que tenemos que hacer, cuando tengamos problemas, ponernos de rodillas, o sentarnos, a los pies, de Jesús sacramentado, y llamar, esa corte de santos, y santos ángeles, a que nos acompañen, Dios se los pague, los invito a nuestro próximo programa, con la ayuda de Dios. Gracias.